que son las llamadas piedras tacitas. Ustedes lo que ven en el mapa es un registro, no de todas las piedras tacitas, eso se está haciendo, tenemos acá a Marcos Moncada que está ahí, del grupo piedras tacitas de Viña del Mar, del Paraíso, que se están dedicando extensivamente a hacer el registro y catastro de todas las piedras tacitas que se pueden encontrar en este minuto. Teóricamente las piedras tacitas se ocupaban para moler algarrobo, la semilla del algarrobo que permitía hacer pan de paita, y otras cosas, bebidas alcohólicas, pero nos llama la atención a nosotros que no están distribuidas las piedras exactamente donde están los algarrobo hoy en día, no sabemos tan bien en el pasado, pero es un dato. De eso sería este registro de acá que es tal vez lo que más nos interesa. Ahí tenemos al doctor Vargas y don Roberto López en un algarrobo gigante en la cuesta de Chacabuco, que son los pocos que quedan. Los algarrobo eran más grandes que eso, quiero mencionar que durante la guerra de la independencia, O'Higgins mandó un propio al dueño de la hacienda y le dijo que necesitaban los algarrobo, los cortaron todos para hacer las cureñas de los cañones. Así que ese era el tamaño que tenían los árboles de la época, como para hacer cureñas de cañones. Tenemos acá dos piedras tacitas, en realidad tres, que son la del Cerro Blanco, la vamos a ver más en grande, y estas dos de acá que las voy a mencionar a continuación en forma especial. Acá tenemos las piedras tacitas del Cerro Blanco, que es una plataforma de roca que estuvo cubierta de tierra hasta el año más o menos 65, 70. El hermano del doctor Vargas, don Ruperto Vargas, que es antropólogo, lo descubrió y se limpió este sector y se pusieron las piedras tacitas. Hoy día el monumento nacional está bordeado con una reja y se puede ir a verlo sin subirse arriba. Así que están preservadas. Son cerca de 40 agujeros en la roca de distinto tamaño, algunos bastante grandes, y el área debe haber sido intensivamente ocupada. Hay una bonita vitrina de Cerreito, en este artista plástico, que hace los monitos y las maquetas de la época, que está en la estación Metro Cerro Blanco, justamente, que se puede ir a ver. Pero más interesante, quizás, son estas dos de acá. Acá tenemos una piedra tacita y este plano lítico que está abajo, que supuestamente, y hasta donde tenemos los antecedentes, salieron, se extrajeron del Cerro Santa Lucía durante la obra de construcción que realizó don Benjamín Vicuña Maquena en 1872. El Museo Benjamín Vicuña Maquena nos ha estado ayudando, tratando de encontrar el dato, pero la verdad es que ha sido bien difícil y la persona no se acuerda mucho dónde lo encontró. Así que vamos a esperar que eso se confirme para poder afirmarlo. Pero hasta donde sabemos, estas piedras salieron de allí, y hoy día se encuentran el muro de la casa de Vicuña Maquena, empotradas, y como también está la rueda de molino de la Quinchala, que es la que forma la base de la torre de la casa de Vicuña Maquena. Ahora, habrían estado en el cerro y probarían dos cosas. Uno, la piedra tacita, si asimilamos que son del arcaico, que puede ser, o puede que no, pero que tendría una ocupación en el sector del área del cerro muy antigua. Y segundo, este plano lítico, como nos mencionó Rubén Esteber, corresponde al tipo de roca que se hacía en las huacas más importantes del Tahuantinsuyo por los incas, lo que significa que los incas habrían re-sacralizado el cerro una vez que llegaron. Ahora reitero, hay que verlo. La situación aproximada, esta es una hipótesis, probablemente la piedra tacita habría estado donde está hoy día la fuente de Neptuno, en la esquina de Victoria Subercazó con Santa Lucía, y la piedra, el plano lítico habría estado cerca de los vasaltos, arriba donde está la estatua de Pedro Valdivia, en la plaza de Pedro Valdivia arriba del cerro, porque ahí están los vasaltos a la vista más grande. Pero reitero, es una hipótesis. Esto está por confirmarse. Respecto a la ocupación en la plaza, gracias a las horas de construcción del metro, ahí tenemos las fotos de la época, sabemos que al menos hay registro del periodo alfagro temprano, del 500 a.C. hasta el 650 d.C. Se excavó un pedazo importante de la plaza, pero por las calles. La plaza exteriormente no se excavó, aunque debo mencionar que, curiosamente, la fuente al centro de la plaza, que es la fuente al chufo de Ayacucho, una fuente que iba a Perú y que tenemos nosotros en nuestra plaza, no sé por qué, se corrió dos metros del lugar donde estaba originalmente. Y el hito cero, que ustedes pueden ver entonces, es la plaza de armas, que es una placa de bronce, que está al lado norte de la fuente, está corrido también. Por lo cual, ni las medidas que tenemos en Chile hoy día son correctas, no están tomadas del centro físico del país, sino del centro fundacional. En particular, nosotros queremos hacer mención de esto. Esta es una excavación que se llama el Pozo Teo 13, que es un pozo de la calle 21 de Mayo, casi esquina Monjita. Hace 12 años atrás, con mi familia estábamos viviendo justamente en el edificio que está en 21 de Mayo, esquina Monjita, arriba de esta tumba. Y un día, mirando por el balcón que daba hacia Monjita, estábamos con el doctor, yo le comento, oiga doctor, ¿sabe qué? Está Chueco a la calle o está Chueco al edificio. Porque efectivamente ustedes, cuando vayan a la plaza y vean ese edificio, que es el grande que está al costado de la municipalidad, se van a dar cuenta que ese edificio está Chueco. No sigue la línea de la calle. Y lo asomamos al balcón de 21 de Mayo, exactamente lo mismo. Bueno, esta investigación partió por eso. Hace 12 años atrás, nos preguntamos, ¿por qué está Chueco al edificio? ¿A quién se le ocurre hacer un edificio Chueco? Pero yo tomé una brújula, la puse en el parque del departamento, y era el edificio el que estaba alineado. El edificio está norte-sur perfecto. Es la calle la que está Chueca, entre comillas. Vamos a ver por qué. Ya que hablamos de Huelen, el cerro Santa Lucía, y La Huaca, el cerro Navia, vamos a ver de qué se tratan y por qué son importantes estos dos cerros. Cuando en Perú los incas comenzaron su acelerado proceso, que en más o menos 100 años lo llevó a transformarse en un imperio, aproximadamente por la misma fecha los araucanos empezaron a avanzar hacia el norte y hacia el sur de sus territorios ancestrales. Ocupo acá la palabra araucano, a alguien le puede parecer curioso, en la misma forma que la ocupa el arqueólogo Dile Yai, que descubrió Monteverde en el sur. Esto es para referirme a los araucanos, para la redundancia, que son del periodo de la conquista, y ocupo Mapuche para los contemporáneos. Eso es para que nadie se sorprende. En toda el amplio área de distribución que alcanzaron los araucanos, que llegaron hasta Copiapó, hay toponimia Mapuche en Copiapó, le fueron dando nombre al territorio, a los valles, a los ríos y a los cerros particularmente. Uno de los mitos fundacionales más importantes de los araucanos es el mito de Caicay y Tentén, o Tentén y Caicay, o Sensen, incluso como la pronuncian hoy día, y Caicay. Este es el mito que cuenta el diluvio desde el punto de vista Mapuche. Dos culebras gigantescas que se enfrentan, una de la tierra y otra del agua, y que luchan. La culebra de la tierra le dice a los Mapuche que se salven subiéndose al cerro, que es ella, y cuando Caicay empieza a elevar el mar, Tentén sube el cerro hacia el cielo. Los que se salvan y se suben al cerro van a dar origen a la humanidad. Digo de paso que el diluvio, ustedes saben que está en la Biblia, está en la epopeya de Gigalmes, está en casi todas las culturas del mundo. Por ende, si el diluvio no fue universal, por lo menos su mito sí lo es. De allí que los Mapuche, en su expansión territorial, en cada lugar al que llegaban, donde encontraban un cerro, que por alguna característica particular, les recordaba el mito fundacional, lo llamaban y denominaban inmediatamente un cerro Tentén o Sensen. Y de hecho, tenemos alrededor de 15 cerros desde el sur hacia el norte, Tentén o Sensen, en, por ejemplo, Castro, Mauyín, Bariloche, el lago Lácar, el lago Ranco, el Pellá, el Caragua, el Cholchón, el lago Yeuyeu, en Algol, en Arauco, el cerro Colocolo, que está en Arauco, en realidad su nombre es Tentén, en Pelarco, aquí cerca, en Doñigüe, lo excavó Rubén Esteber, con registro arqueológico, y en Quilimarí, e incluso hay uno en Ancash, en Perú, no sé por qué. El más nortino que tenemos, está arriba en el mapa, y el que está en Quilimarí, cerca de los vinos. Una vez que estos cerros son denominados cerros Tentén, inmediatamente son cerros consagrados, ceremoniales y rituales. Son cerros que, de ese mismo instante, representan un vínculo directo de los mapuches con su tierra. Y los conectan con su mito fundacional más importante, que es el del libro. Pues bien, cuando los araucanos llegaron al valle del Mapocho, de los más de 25 cerros de Ila en la cuenca, uno le llamó poderosamente la atención. No sólo porque en su entorno ya existía un antiguo poblado, no sólo por las formaciones rocosas que poseía, sino especialmente porque era una verdadera isla, que de modo evidente y por su propia naturaleza, encartaba el mito de Tentén y Caicay, la culebra de agua que rodeaba a la culebra de tierra que protegía a la isla. Entonces, los araucanos le llamaron huentén o hueten, es decir, el nuevo lugar tren-tren, el nuevo cerro Tentén. ¿Por qué decimos esto? Porque desde Vicuña Maquena se ha venido sosteniendo que el vocablo huelen quiere decir dolor o desdicha y posteriormente se han añadido traducciones como maldito, lugar maldito, desgraciado, con desgracia, mala suerte y otros. Sin embargo, en Mapudungun ni dolor, que se escribe cutrán, ni maldito, que se escribe hueshá, se escriben y se pronuncian como huelen. Y tampoco se encuentra huelen en ninguno de los diccionarios históricos de Mapudungun de la época, por ejemplo, el del padre Augusta y otros más que hemos revisado. No está la palabra. ¿Por qué? Porque huelen no es una palabra Mapudungun, no es una palabra mapuche. Simplemente no existe el mapuche. Y la traducción como dolor la inventa Vicuña Maquena y es un simple invento. Por todo esto, aquí sostenemos que el nombre original del cerro era huentén y o huetén. Es decir, el nuevo lugar alto o cerro, Tentén. Porque fue el primer cerro de este tipo que los araucanos encontraron al llegar al valle del Mapocho porque cumplía con todos los requisitos físicos, simbólicos y rituales para ser asumido como tal y porque además, como hemos señalado respecto a la piedra tacita y el plano... No, el plano no estaba. La piedra tacita que había existido ahí previamente ya había tenido carácter sagrado antes de su llegada. Además, la función más importante del cerro siempre fue proteger a la isla de Santiago de las frecuentes crecidas y desbordes del río Mapocho desde las que entre 1540 y el 2010 se produjeron más de 30 algunas realmente catastróficas. De hecho, en 1870, no, 1780, una de las más grandes que se llamó la Avenida Grande fue tan fuerte que Santiago quedó más o menos bajo un metro y medio o dos metros de agua. Murió una cantidad importante de personas ahogadas, pero más relevante para que se den cuenta la magnitud de eso fue que el curso del río Mapocho cambió y aquí lo tenemos este de acá en celeste claro es el curso antiguo del río Mapocho y en celeste en azul, perdón, está el curso actual del río Mapocho. ¿Por dónde iba el río originalmente? Esta de acá es la calle Rosa y esta es la calle San Pablo y esta es la calle Mapocho. Llegaban a la altura del Cerro Naeve, ya nos vamos a detener con eso, seguía bajando y entraba a lo que se llamó después la Laguna de Pudahuel. Este es el estado actual de la Laguna de Pudahuel, si alguien no la conoce. Va a ser un parque inundable en la Laguna de Pudahuel actualmente. Está ese proyecto y la profundidad de esto es de unos 4 metros para que se den cuenta el cauce que llevaba la época al río. Siempre se inundaba esto y por eso está en este celeste puesto acá la área inundable. Por el otro lado del río tenía el brazo que es la Alameda, la carneada que bajaba por la calle Ecuador y terminaba a la altura de la reja abriéndose en una especie de aguada de un delta y el agua se perdía y por eso esa zona se conocía como Chuchunco que quiere decir en Mapuche donde se pierde el agua que es una de las traducciones posibles. Entonces toda la zona donde está hoy día la Escuela de Investigaciones de Chile en la división entre la Ruta 68 y Pajarito toda esa zona era un sector inundado y también acá tenemos lo vuelvo a mostrar la Avenida Brasil que corre hasta el día de hoy la altura desde San Pablo hacia el sur tiene de equilibrio entonces esto desaguaba parte del agua hacia este sector cuando había crecidas del río. Allá tenemos la vega que se llamaba precisamente la vega porque es un sector de humedad la vega la vega la vega la vega Gracias.